Buenas noches, mi gente. Bienvenidos al bar Buena Vida. Buenas noches, mi gente. No quiero hablar de este tema, de ese es el mayor problema. Ella se siempre importa, toda la fe de mañana. Y bien que yo te diste, ¿me ayudas? Y dice, ¿a qué ustedes la saben? No, 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 no. O que sea, se me entiende. O que sea, mi caballita, mi clase. Yo que sé, te mando de mí. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos al bar Buena Vida. ¿Qué están tomando, mi gente? ¿Qué están tomando? Dice... Cuando alba yo, alba yo, alba yo, sus ojos dicen que no. Y luego me encontrarán y se fornace, para el ser. Y un día me robó, dice... Hace rato que llegué a los veinte. Hace rato que llegué a los veinte. Llega probablemente. No estamos para jugar, no me vas a trastornar. No se graban y viste. ¿Qué dicen todos? Y luego, alba yo, 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 alba yo. Siempre cinco, yo que sé el grosor del pibre Vichita del rumo, Vichita del rumo Yo que sé que el banderín y todo está mal Siempre cinco, yo que sé el grosor del pibre Vichita del rumo, Vichita del rumo Vichita del rumo, Vichita del rumo Ayúdenme que viene el coro y dice Me entiende, me cantea Sé lo que siente, me comentea Soy un grosor del pibre Vichita del rumo, Vichita del rumo, Vichita del rumo Vichita del rumo, Vichita del rumo Vichita del rumo, Vichita del rumo Mi gente, bienvenidos. Buenas noches al bar Buena Vibra. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno verlos, ¿vale? Qué bueno verlos. Oigan, hoy tenemos muchas cosas buenas en el bar Buena Vibra, mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, tenemos, miren, invitados de lujo, Raúl Gasca, que es mi compadre de toda la vida y ustedes se van a enterar por qué es mi compadre de toda la vida. También tendremos de invitada especial a Ye Caterina de directamente de Cancún, una persona que no conozco, pero ella me escribió lo personal y empecé a ver su perfil y me parece que canta muy bonito. Es una paisana que está en Cancún. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas cosas buenas hoy. También tenemos, por supuesto, nuestro acostumbrado gurú con los astros, nuestro querido Pablo. ¡Gaby Valbuena! Muy bien, bienvenida. Prometeo ya está aquí. Fruity Meal también. Oigan, también vamos a hacer el sorteo hoy del Give Away de esta semana. Para quienes no lo vieron, por ahí chequen entre mis últimos posts. Ahí está. Tenía que hacer un screenshot de mi logo pasando. El ganador, ¿verdad? Que esto lo estoy haciendo en conjunto con mi amigo BJ Gabo, que está en Perú. También otro paisano que le mando un saludo a mi compadre BJ Gabo. Vamos a hacer qué? Hacerles ese mismo video a ustedes, pero con una foto de cada uno de ustedes, del ganador. Entonces, bueno, muy pendientes porque también por ahí vienen muchas cosas. A ver. ¿Quién está por ahí? Saludos a toda la gente. Oigan, yo he estado últimamente, cuando son cosas del bar, he estado etiquetando a los que son clientes fijos VIP, porque a veces el algoritmo, cuando ven que es una promoción o algo así, me lo entierra y a ustedes no le llegan la información que yo les quiero dar. Sobre todo a la gente que siempre ha estado aquí conmigo en el bar. Saludos a mi compadre BJ Gabo. Ya está aquí presente porque él es el que les va a hacer el regalo al ganador del GIF AWAY de hoy. De Dai. Dai, la comadre Dai. Aquí está mi compadre Raúl Gasca. Y Caterina también está. Oigan, así que todos. Leonardo, saludos compadre. Por ahí podemos hacer un enlace más. Sí, Raúl ya está aquí. Raúl ya está aquí, pero antes vamos, porque es noche mexicana, es fiesta mexicana en el bar Buenavibra. Ya había más fiestas temáticas, pero empezamos con la mexicana. Para eso, señores, vamos a tomar tequila de mis favoritos. Este. Se abre el bar. Ajá, señores. Y se abre. Salud. Fondo blanco. No, no, no. Yo, 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 yo. Fondo blanco. Ay, se come el tequila. El mesero, por favor, mesero. Pero así, trago. Sirve de un trago. Sí, que creo que está. Bueno, mientras me sirven el trago aquí, la mesera estrella del bar Buenavibra, ¿verdad? Vamos a servirnos sangrita. Porque yo tomo el tequila con sangrita. Mientras. Mientras están arreglando aquí el problema técnico del tequila, ¿verdad? Vamos a saludar a toda la gente que está. Fondo blanco. Dicen por ahí. No, no, no. Tranquilo. Vamos a darle con calma porque el tequila, el tequila es que darle con calma. Miren que se lo dice un profesional del tequila. La dieta socio. Socio. Leonardo. Muy bien. Llegó Nadine también. Bienvenidos, ¿vale? A este bar. Ok. Vamos a hacer el enlace. Y por ahí está mi compadre Raúl Gás. Este reencuentro digital. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola. Saludos a ti, a toda la gente que está por aquí. En el bar, en el bar. Buenavibra. Yeah. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas cosas hemos pasado? Sí, sí, compadre. ¿Sabes qué? Cuando me dijeron en el flyer que mandé a hacer, Raúl Gás, ¿pero qué descripción le pongo? Dice, no, no, él no necesita descripción ni presentación. Mi compadre Raúl Gás, pues, es parte de la cultura venezolana y colombiana también. Bueno, para que sepan, para que sepan, yo le digo a Raúl, mi compadre de toda la vida, verdad, porque muchos no saben, yo empecé en el circo. ¡Salud, Raúl! ¡Salud! Yo estoy tomando cafecito, ¡salud! Pero salud igual, yo sé, yo sé que tú no tomas. Bueno, pero, para seguir el cuento, ¿cómo fue nuestro pasado? Nosotros nos conocemos de que yo tenía como cuatro años de edad, de hecho, yo soy de los pocos, por lo menos del lado de Venezuela y de toda la parte de la televisión, que conoció a tu mamá y conoció a tu hermana también en Colombia, que en paz descanse, y porque o sea, mi papá, mi familia era de circo y nosotros empezamos ahí, de hecho, yo empiezo a hacer novelas porque hago teatro en la calle con mi papá, de payaso, y ahí es que alguien me ve y me manda a hacer un casting, hago el casting y ahí quedo en novelas y empiezo a hacer novelas y año después nos reencontramos Raúl y yo, ya yo siendo parte del Club de los Tigritos y haciendo programas dentro del circo, que fue una bendición, ¿verdad, mi compadre? Sí, ¿te acuerdas esos programas que hacíamos espectaculares? Quiero que sepan para la gente que se está conectando también, que estamos aquí con Jimmy Quijano, un súper amigo desde niño en Venezuela, la gente no sé si sabe, pero el circo Gasca estuvo muchos años en Venezuela, tuvimos que salir y nunca más regresamos, pues por obvias razones que ya ustedes saben, pero quiero que sepan que yo a Venezuela lo tengo aquí en el corazón, duré muchos años allá, muchísimas amistades, muchísimas historias, te tengo hasta una casa en Caracas, tengo un apartamento en Caracas. Claro, allá en SCT, claro, qué historias, qué historias en ese depa. No, de verdad que fue una experiencia súper bacana y luego grabamos un mes en vivo el programa, ¿te acuerdas? En beneficio. Saluda a Vladimir, que se conectó también a Vladimir Pérez, que es el productor de esos programas. El jefe, el jefe, el jefe, el que nos hacía famosos en Venezuela. No, de verdad que yo a Venezuela lo llevo siempre y lo llevaré siempre en mi corazón. Fíjate que mucha gente aquí en Colombia a veces discriminan un poco a los venezolanos y yo les digo que no, que Venezuela es un gran país y los venezolanos son una gente espectacular, como en todas partes hay gente buena, gente mala, pero de verdad que yo le tengo un cariño muy grande a Venezuela. Qué bonitas palabras y qué bueno que dices eso. O sea, cuando un país se convierte en un país exportador de migrantes, pues sale lo bueno y lo malo y definitivamente, y bueno, lo malo hace más ruido que lo bueno, pero estoy seguro que somos muchísimo malos buenos y sé que esas palabras de cariño para con mi país son totalmente de corazón, porque aparte que viviste y vivimos muchas cosas allá, pues ese es el legado que don Juventino le dio a tus primos y que también tú viviste porque ellos siempre también quieren mucho a Venezuela y a los venezolanos y son muy agradecidos. De hecho, tengo entendido que gran parte del staff que trabaja con ellos allá en Colombia es venezolano porque le están dando ese apoyo de darle trabajo a los venezolanos. Y con nosotros también, tenemos varios venezolanos, fíjate, varios venezolanos tenemos en el circo. Bueno, no es un secreto para nadie que hay muchísimos venezolanos aquí buscando trabajo, buscando oportunidad y en el circo te puedo decir orgullosamente que tenemos muchos venezolanos. Bueno, yo me siento como en casa porque... Gracias, gracias por eso. Si la gente sabe, yo pasé creo que unos siete años en Venezuela, me conozco todo Venezuela, todo Venezuela. ¿No te conoces mejor Venezuela que cualquier venezolano, eh? Seguro que sí. Seguro que sí. Fui a todas las ciudades, pueblos, Carupano, Ciudad Ojeda, Cabima, o sea, todo Venezuela, todo. De verdad que qué bonito, qué bonito hablar contigo, Jimmy, verte después de bastante tiempo. Y no, ¿te acuerdas cuando ibas en tu carro al CCT que salíamos por ahí? No, muchas historias, muchas historias bacanas. Y nada, estoy feliz de estar aquí contigo, Jimmy. Gracias, Raúl. No, gracias también por aceptar la invitación. Es que qué bueno que estés tomando café, pero que estés tomando algo. Aquí el requisito es tomarse algo, pero yo sé que tú no tomas desde siempre. Nunca has tomado en tu vida. Así que por ahí, cuando te insistían mucho, me acuerdo que pedías Bailey. Pero uno y ya no a la noche. Trago de mujeres, trago de mujeres, Bailey. Oye, hablando de mujeres, Raúl, no vamos a hablar de nuestras historias, por favor, pero ¿estás preparado ahí para cantarte tu hit, Mujeres Divinas? Sí, sí, sí. Hoy tengo aquí el karaoke. No, karaoke no. En YouTube pongo aquí en una bocina y canto. No tengo bocina, ni parlante, ni nada, pero... No importa, no importa. Oye, es que es una parte de nuestras noches de bohemia, cuando salíamos por ahí de fiesta, íbamos a un karaoke y la que se cantaba siempre, aparte que mi compadre canta muy bien desde siempre. Más o menos, más o menos. Bueno, pero tu hit siempre era, cuando llegábamos así, era Mujeres Divinas. Aparte que es una canción que te gusta mucho. La de batalla, la de batalla. La de batalla, exacto. Bueno, estoy buscando una foto para enseñarte. Quiero que sepan que Jimmy, yo lo llevaba al circo los fines de semana, porque en Venezuela él es muy famoso, hizo novelas, televisión, desde niño. La gente lo conoce mucho. Entonces yo para darle un plus al espectáculo, me llevaba a Jimmy todos los fines de semana. Presentabas el espectáculo, ¿te acuerdas? Claro, salía y ¡ah! Gritaban, ¡ah! De la televisión, Jimmy, ¡ah! Gritaba a la gente. Qué historias y qué aventuras. De verdad que muy bonito. Mira, a ver si conoces a este tipo que está aquí conmigo. A ver. ¡Ay, compadre! Oye, me tienes que mandar esa foto. Ahí es cuando él iba y al final saludábamos y eras parte del espectáculo, eras el presentador, ¿no? Sí, 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 sí. De verdad, bueno, estaba súper agradecido con esa oportunidad, pero aparte es que era parte de nuestra fraternidad de siempre. Mira, Vladimir Pérez. Sí, excelente foto. Mire, Vladimir, Raúl, Vladimir llegó de invitado aquí y se ha vuelto cliente fijo VIP del Bar Buena Vibra. Gracias, Vladimir, de verdad. Y de verdad que yo tengo mucho que agradecerle a él, a todo su equipo. Imagínate, hicimos un programa un mes en el circo y también con mi tío Juventino. De verdad que fue espectacular. Te agradezco mucho, Vladimir, todo el cariño que le pusiste para hacer esos programas desde el circo. Y nada, yo era feliz haciendo esos programas. Me acuerdo que la última vez que hicimos un programa en el CCCP, yo tenía el tobillo quebrado. No sé si te acuerdo. Claro, tú andabas con muletas, sí, sí, me acuerdo. Andabas con muletas. Que no pudiste hacer las funciones, lo que hacías, animabas, anunciabas desde sentado desde el NAS. Y un día pasó algo muy chistoso. No sé si tú te acuerdas. Yo andaba en muletas, pero yo me paraba, para contarle a la gente, yo me paraba frente a la cámara y ustedes, los presentadores, decían, vamos a ver qué nos presenta Raúl Gasca. Y ya yo salía, hola, estamos aquí en rugemanía, no sé qué, y les voy a presentar tal cosa. Y yo presentaba y animaba el show. Un día, un día, yo andaba en muletas, ¿no? A mí me decían, Raúl, listo, ahí, párate ahí. Y ya yo me paraba ahí, llegaba con mis muletas y me paraba ahí. Y un día me dicen, pilas, que te van a presentar a ti, ya tú dices lo que sigue, porque eres vivo. Entonces, ya yo estaba listo, ¿no? Pero nadie me decía en dónde me paraba yo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, claro. Que alguien me dijera, párate ahí, ya viene la cámara y tal. Y entonces, empieza el programa y los presentadores dicen, y ahora vamos a ver qué nos presenta Raúl Gasca. Pues yo no tenía cámara ni nada. Yo no sabía dónde correr con las muletas. Yo estaba, o porque eres vivo, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Que quedó como un bache ahí, y ya hablaron los otros. Yo no sabía por dónde correr. Yo saltando en una pierna. Fue algo chistoso. Sí, fue muy chistoso, porque aparte también en esos programas en vivo, había una adrenalina en todo el equipo. Era muy rico eso cuando, viene en vivo, ok, señores, viene, cuatro, tres, tal. Y esa adrenalina que tenía. Y teníamos público en el circo, ¿te acuerdas que llevaban mucha gente? Claro, de planes vacacionales, de muchos niños por ahí también, la gente de la producción. Mira, déjame, voy a hacer una historia, aquí contigo ahorita. Ok. En la cuenta del circo Gasca, para decirle a la gente que se venga para acá. Ay, claro. Hola, hola, estamos aquí en vivo, en vivo. Vénganse ya, estamos aquí con Jimmy. Vénganse ya, estamos transmitiendo en vivo. Vénganse para que nos vean, vamos a cantar y contar buenas historias. Saludos. Barbuena Vibra. Listo. Listo. Oye, no, 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 oye, mil historias, mil historias. Sí, y hablando un poquito del presente, porque, bueno, los que no sepan, se los informo y vamos a apoyar. Y eso, de hecho, lo puse yo en mis historias cuando tú hiciste el primer streaming, como respuesta a todo esto de la pandemia, de la cuarentena. Y fue muchísima gente, me acuerdo que se conectó demasiada gente. Aparte, yo me sentí muy feliz porque tenía años que no veía el show de tu circo. O sea, fue una emoción muy bonita. Y aparte, en este momento que estaba con mi hija, yo le puse la transmisión a mi hija, hice unas historias ahí con Lupita. Porque fue, fíjate que el primero que hicimos fue como un mes después de haber cerrado el circo. Tú sabes que el circo nunca se ha cerrado, nunca. Llueve, trueno, relampaguee, siempre estamos dando funciones. Claro, esto es primera vez en la historia. Primera vez en la historia que todos los circos del mundo están cerrados. Entonces, fíjate que el primer en vivo, yo dije, bueno, que se conecten 5 mil, 10 mil personas. Yo voy a estar feliz, ¿no? Porque yo ya había visto otros en vivos que habían hecho, creo que en México hicieron uno antes que el mío, un día antes. Y había visto como dos o tres de circo. Y tenían 500 personas, mil personas. Y yo dije, no, lo que pasa es que, claro, como ahorita hay tanto contenido en las redes sociales por esto mismo de la cuarentena y todo. Entonces, han bajado muchísimo los engagement. Y cuando tú ves gente, no sé, con un millón de seguidores, tiene apenas mil o ochocientos. Eso me llama mucho la atención, fíjate también, Jimmy. Ayer creo que estaba Maluma conectado. Tiene 52 millones de seguidores. Es lo que te digo. Y creo que tenía 15 mil personas. O sea, Luis, 52 millones. Exactamente, eso es lo que te digo. O sea, los engagement, para quienes no sepan de eso, es algo que tiene que ver con tus jales de gente en las redes sociales. Tú puedes tener 30 mil seguidores, pero realmente tus publicaciones o las notificaciones de que estás saliendo en vivo no le llegan a esa cantidad de gente, sino a un número muy menor. Entonces, la proporción es súper pequeña. Cuando tú ves conectadas mil, mil quinientas personas, es porque la persona que está transmitiendo tiene millones de seguidores. Y eso fue lo increíble del primer streaming. Mira, ¿sabes cuánta gente tuvimos en vivo, Jimmy? Llegamos casi ochocientas mil personas. Ya sé, fue muchísimo, muchísimo. Por eso me emocioné bastante, porque yo dije, wow, mi compadre, le está yendo súper bien con este primer streaming. Hoy, hoy en día, ese live, el primero, tiene veinticinco millones de reproducciones. ¡Ándale! Muy bien, compadrito. ¡Salud por eso! ¡Salud a todos los que están en el barrio! ¡Salud! Lo triste, lo triste es que no nos pagan por eso. O sea, lo es. Pero fíjate que ganamos algo más importante que ganar dinero. Eso te iba a decir. Ganamos el cariño de la gente. Tenemos más de un millón trescientos mil comentarios en ese en vivo. No, no, no. Es que fue increíble. Fue increíble. Y todos diciendo, oye, qué bendición, qué bonito lo que hicieron. Porque lo hicimos de corazón, Jimmy. No sé si sabes. No sé si sabes por qué salió ese en vivo. No, cuéntame. Porque si lo dijiste en la transmisión, si lo dijiste en la transmisión. Fue un amigo tuyo que te dijo, yo lo hago sin que me pagues. No, él apareció de repente. Pero te voy a contar rápido. Nosotros estábamos, un día estaba entrenando Juan Cebolla y Martín los trapecios. El miércoles, para ser exactos, un miércoles. Saqué mi teléfono y me puse a transmitir desde el Facebook del circo. Que en ese momento tenía como ciento ochenta mil seguidores. Ok. Tenía, tenía. Entonces, empiezo a transmitir y pues normalmente se conectan quinientas personas, seiscientas. Estaba transmitiendo y le digo a la gente, compartan, compartan para que más gente ve el entrenamiento de los Gasca. Pa, 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 pa. De repente, mil conectados. Y yo dije, está bueno, ¿no? Sigue compartiendo que Juan Cebolla va a ser tal que ejercicio y pa, 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 pa. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve, diez mil personas viéndonos. En un en vivo sin previo aviso, sin nada, Jimmy. Yo dije, guau, ¿qué es esto? Llegamos como, no sé, trece mil, algo así. Termino de hacer el en vivo y ahí te dice cuántas reproducciones fueron en total. Teníamos ciento veintinueve mil en cuarenta y cinco minutos. Ándale. Y entonces ya hablé con Juan, con Martín y les digo, hey, vamos a hacer un en vivo el domingo. ¿Se animan o no? Y entonces yo le estuve diciendo a la gente, ¿les gustaría un en vivo del circo en la transmisión? Y la gente feliz, 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 feliz. Y entonces resulta, decidimos hacer el en vivo el domingo. Aparece este amigo que se llama Diego, que tiene una empresa que hace transmisiones en vivo. Y él llama al teléfono del circo de información y dice, mire, dígale a Raúl que yo le hago el streaming. No les voy a cobrar nada. Mi hijo es seguidor de ustedes. A mí me encanta el circo y va a ser algo bonito darle a la gente diversión, ¿no? Y en ese momento en las calles no andaba nadie, Jimmy. O sea, haz de cuenta que esto era una ciudad fantasma. Fin del cuento, le digo al tipo, le digo, dile que sí, pero que me diga qué es streaming. Yo no tenía ni idea qué era streaming. Entonces, él ya me dice, streaming es como si fuera un programa de televisión. Tres cámaras, switché a Asuna y todo eso se transmite por Facebook. Porque en verdad yo pensaba hacerlo con el celular, porque yo no sabía que existía el tal streaming ese. Fin del cuento, cuando las cosas se dan y porque Dios lo quiere, apareció. Y porque se hacen de corazón. No nos cobró nada. Hicimos el en vivo. Solo lo promocionamos dos días. Y fue un récord de récord de récords. Bueno, fíjate, a mí me llegó la información por un grupo de venezolanos que estamos aquí en México, imagínate. O sea, por otro lado, lo estaban compartiendo muchísimo. Yo lo llegué también a cuando me di cuenta y dije, puse la alarma, lo compartí. Sí, claro. Porque aparte tenía muchos años sin ver el show de los hermanos Gasca. Y ha cambiado, el show ha cambiado bastante. Claro, yo sé, tú siempre lo renuevas. Fíjate lo bonito que yo pensaba unos 10 mil, 5 mil, algo así, ¿no? Cuando de repente yo empecé a ver mi celular, cuando inició ya había 100 mil personas, Jimmy. Cuando inició el en vivo ese. Y luego 200 mil, 300 mil. Y mi amigo Diego, el que me hizo la transmisión, yo estaba sorprendido. Pero él estaba loco. Loco, 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 loco. Seguramente no había hecho un streaming con tanta gente. Tenemos 300 mil. Ahora 400 mil. Tenemos 500 mil personas. O sea, ¿sabes cómo compartí yo el internet para la transmisión de mi celular? O sea, fue todo, no falló, se dio bien. O sea, todo se dio para que fuera algo muy lindo. Y no ganamos dinero porque a lo mejor gente pensará que Facebook nos paga algo. Facebook no te paga nada. Dicen que YouTube sí paga, pero yo lo hice por Facebook. Pero ganamos el cariño de la gente porque mucha gente nos escribía. Hace mucho que no veo su circo. Me dieron ganas de ir. Dice, guau, yo no sabía que era así. Cuando abran, voy a estar ahí con mi familia. Entonces ganamos algo más que dinero, que es el cariño de la gente, el apoyo de la gente y saber que les gusta lo que estamos haciendo, ¿sabes? Un mes sin trabajar, súper estresados. Y esto fue como un empujón de, como una inyección de energía, Jimmy, para seguir adelante con lo que amamos que es el circo. Qué bonito hablas, Raúl. Qué bonito. Y de verdad que es que cuando las cosas se hacen de corazón, todo conspira a tu favor. O sea, esa... Dice alguien aquí, la gente dice que sí ganaron dinero. No hay cómo ganar dinero. No te pagan eso por los likes. Ahora, ahora hay algo que se llama estrellas, que la gente te envía estrellas si quieres. Dicen que Facebook te paga. Nos han mandado estrellas. Pero yo no sé si te van a pagar o cómo será ese tema. Mucha gente nos manda estrellas. De hecho, yo empecé a ver lo de las estrellas justo con ese streaming. Y yo digo, esto está espectacular, sobre todo para muchas... Con el segundo streaming, no con el primero, con el segundo. No, sí, con el segundo, con el segundo. Empecé a ver lo de las estrellas. En el primero yo no sabía lo de las estrellas. Exacto. Y ahora empecé a ver... Y de hecho, tanto fue así que yo lo busqué, lo googleé. Porque si yo dije, está interesante eso, ese nuevo herramienta de Facebook con lo de las estrellas. Dicen que la gente... Porque ahí te dice, ¿quieres apoyar esta transmisión? Dale estrellas. Una estrella vale un centavo de dólar. Ok. Una estrella vale un centavo. Entonces, fíjate que la gente ha comprado estrellas para regalarnos. De verdad que es algo muy bonito, Jimmy, que la gente nos quiere apoyar. Mira que en la primera transmisión la gente nos decía, la gente que estaba viendo, pongan una cuenta, yo quiero pagar mi boleta. Los quiero apoyar. Ay, qué bonito. Los quiero apoyar, quiero pagar mi boleta. Cosa que no hice porque no se me hace bonito, ¿no? Pero fíjate lo de las estrellas, si la gente quiere apoyar, que apoye. Igual no estamos peleados, estamos en una crisis muy grande. Quiero que sepas que el circo mantiene a 70 personas diarias. Sí, yo sé, yo sé. Tenemos tres meses que no se abre la taquilla. Que es de donde vive el circo, de donde vivimos nosotros. Ustedes ven un circo muy lindo y tal, pero todo vale. Todo vale, Jimmy. Todo vale. Nunca habíamos cerrado nuestra taquilla. Gracias a Dios la gente siempre nos ha apoyado. Y bueno, esto fue algo especial, algo increíble que está pasando. Pero nada, seguimos adelante. No, qué bonito. Qué bonito, aparte tú lo que me dijiste ahorita, de tu apoyo y cariño para mí, mi país y para mis paisanos. Eso siempre te lo agradezco mucho. Fíjate, fíjate que... ¿Cómo? Dime. Y sé que es de corazón, por eso mismo, por todo lo que viviste allá en mi país. Totalmente. Totalmente. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Venezuela lo llevo en mi corazón y lo llevaré siempre. Y para que sepas, estoy esperando el día que podamos ir con nuestro circo para allá. Y ese día va a llegar. Y yo sé que algún día más pronto que tarde, vamos a volver con el circo. Y yo sé que mucha gente se va a acordar de nosotros. Claro que sí. Porque fueron muchísimos años, Jimmy, muchos años. Claro, muchos años. Dime cuando salíamos. Es que ustedes... Famoso Sábado Sensacional. Salíamos en Sábado Sensacional. Exacto, ¿no? ¿Qué lo hicimos allá? Dime tú del circo Las Cómplices cuando tus primos se empezaron a repuntar. O sea, ya tanto tus primos, que son los valentinos, y tú, forman parte de la cultura venezolana. ¿Cómo se llama este señor que era el director de Sábado Sensacional, el mono, el rubio? Ay. Que ya falleció. Bueno, Vladimir, si estás ahí, si estás ahí... No. El productor. Me acuerdo de don Joaquín Riviera, cuando hicimos el Miss Venezuela. Vladimir, recuérdame quién era el productor que... Ay, ahorita se me fue el nombre, pero... Mira, ahí está diciendo Vladimir Pérez. Entonces, ¿estuviste en el Miss Venezuela? Uh, eso fue... Sí, sí, sí. Me acuerdo que... Don Joaquín Riviera... Peña. Fue Peña, Raúl. Peña. Peña. Tremendo personaje. Ahí lo está diciendo, Ricardo Peña. Y todos los que estaban al lado de él también. De verdad que sería muy bonito. Bueno, don Ricardo Peña ya está en el cielo, pero... Don Joaquín Riviera también. También. Mucha gente estaba al lado de ellos. Me acuerdo que hacíamos unos programas espectaculares. Mira, toda la gente. Ricardo Peña, Ricardo Peña, Ricardo Peña. Sí. No, de verdad. No creas que porque estamos aquí ni por nada, pero yo llevo a Venezuela en mi corazón. Yo sé que sí. Yo sé que sí, compadrito, porque fui testigo de todo lo que tú viste. Es más, para que tú veas la energía del amor como fluye a través de nosotros. Tú has sido promotor de mi amor por tu país. Yo amo México. De hecho, por eso, la primera fiesta temática fue fiesta mexicana. En memoria de México porque, de verdad, mucha gente me dice que tú eres muy mexicano por muchas cosas. Y bueno, es que tú fuiste de los primeros que me enseñó a querer tu país. Mira, dice Vladimir, Elena Rosas, Luis González. De todos me acuerdo. El señor este, Villalobos, que era el de la, el de la, creo que era el de la música, que tenía algo que ver con la música. Villalobos se llamaba el señor. El pollo. Muchísima gente. No, muchísima gente, mano. Fui invitado a la guerra de los sexos. Por ahí tengo un video de eso. No, 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 no. Con Daniel Sarcos y Viviana Givelli. Y cuando, imagínate que cuando llegamos, el primer sábado sensacional que me tocó ir y que ellos vinieron al circo, fue con Gilberto Correa. ¡Ándale! Casi, casi te tocaba con Amador Bendayán. Fue con Gilberto Correa y de ahí cambiaron y metieron a Daniel Sarcos. Ok, ok, ok. No, imagínate. Qué muchísimas historias. Mira, Fernando Villalobos, musicalizador. Dice Vladimir. Dice Vladimir. Tengo muchísimos amigos aquí en la mente. Y no, de verdad, de verdad que un tiempo increíble allá en Venezuela. Y espero volver, espero volver. Yo llegué a Venezuela creo que con 18 años, 19 años. Entonces fue algo muy mágico, muy increíble. Sí, sí, la verdad que sí. Raúl, mira, Vladimir dice que eres estrella venezolana. Sí, 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 definitivamente. ¿De acuerdo, Jimmy? La primera vez que llegué a Benevisión, fíjate lo que me pasó. La primera vez que llegué a Benevisión en el carro, era un programa de Sábado Sensacional. Era un programa de Sábado Sensacional. ¿Te acuerdas un carro amarillo así que yo tenía? Un Corvette. Claro, el Corvette. El Corvette. Entonces llego yo en mi Corvette, acá, muy... Y el sábado, el sábado, no sé si te acuerdas, cuando era el programa de Sábado Sensacional, iba mucha gente afuera a ver artistas, a ver quién se aparecía. O sea, era espectacular. Y llego yo en el Corvette, y pues la gente voltea, sí ve el Corvette, y dicen, ¡guau! Aquí ha de venir Ricky Martin, o yo no sé quién. Entonces llego yo, y ya abro y salgo, y me ve la gente y dice, ¡este no hay nadie, vámonos, este no hay nadie! No me conocía ni nadie. Esa fue la primera vez que fui, y nunca se me olvida. No, con el tiempo ya la gente sí lo identificaba a uno, incluso en la calle, el circo. Era bastante popular, y bueno, gracias a todos los amigos de Benedicción. No, no, gracias a ti, Raúl, y a tu familia, por darnos esta alegría de traernos el circo a nuestro país, el circo bonito, el circo con buenos espectáculos, con artistas internacionales. Siempre estuviste como que muy pendiente de mejorar siempre tu show, de renovarlo, y darle alegría a la familia venezolana, y de verdad eso te lo agradezco mucho a ti y a toda tu familia, a los valentinos y a los juventinos que en paz descansen. Sí, mi tío Juventino también, unos programazos. En ese momento, los valentinos estaban en Brasil, no sé si te acuerdas. Claro, 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 me te acuerdas. Ellos duraron como ocho años en Brasil y después regresaron, y fue... Cuando ya estábamos en Brasil. Ellos regresaron en el 98. Sí, y nosotros llegamos en el 96. Ándale, ok. Entonces, me acuerdo que ellos llegaron cuando nosotros estábamos en Venezuela, pero ellos antes ya habían hecho muchísimas cosas en televisión, y las cómplices... El circo de las cómplices, claro. Yo tenía como seis años, y recuerdo que salí en el circo de las cómplices, porque yo era de circo con mi payaso, con mi papá, y como había un plan de compensación por el sindicato, donde un artista extranjero tenía que haber un artista venezolano, entonces mi papá y yo fuimos y empezamos a ir, y nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar, como parte del circo de payasos en esa temporada que fue en Altamira, que fue una temporada de que tu tío por toda la vida habló y agradeció, porque ahí fue como una explosión, casi como salserín a menudo. Una locura, una locura. Oye, ese salserín también cuando hicieron esas novelas, eso fue una locura, ¿verdad? Yo estaba ahí en Venezuela. Me acuerdo que los contrató un circo que tenía delfines, ¿te acuerdas? El Waterland, claro. No, son muy amigos de Ricardo Roca, que ahora ya no tienen circo, creo que tienen un acuario en Margarita. Ah, yo creo. Tienen un acuario. Esos delfines son de ellos, los que están en Margarita. Dicen, ah, Guara, Raúl, ¿cuántos años tienes? Tengo 41 años, acabo de cumplir el 10 de mayo. ¡Compadre! ¡Feliz cumpleaños! Mira, si hubiésemos estado juntos, te regalé un disco de Ricardo Arjona. ¿Ya escuchaste la nueva? Sí, 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 escuché el nuevo... Bueno, tengo que escuchar el nuevo disco, pero ya la de Hongo la escuché. No, la otra. Ah, no, esa no. Tengo que escucharla entonces. Ey, todo el día me la he escuchado. En el surco hay un café donde me escondo. Y en París perdí el amor que me tenía. No, no, está mundial. Va, la voy a anotar ahí para escucharla mañana. Mira, Raúl, cántanos algo, por favor. Cántanos tu hit mundial. Estamos en Fiesta Mexicana, aquí en el Bar Buena Vibra. Y ya ha pasado mucho tiempo sin música. A ver, vamos a cantar. Que la gente nos diga cuál quieren. A ver, ¿cuál quieren? O mujeres divinas. Mujeres divinas, que es tu éxito. Por favor. Quiero que sepas que ahora ya no se pueden tener animales en los circos. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasó con tus animales? Porque tú los querías muchísimo. Y tenías una relación así, pero muy estrecha, con todos. Sí, en Venezuela teníamos muchísimos animales. Ya en Colombia teníamos menos, pero salió una ley aquí que se prohíbe usar animales silvestres y exóticos. Sí se puede, sí se puede, caballos. Y en algunas ciudades me presento cantando en los caballos. ¡Ay, qué padre! ¿Y cuál crees que canto? Ay, pues ¿cuál? ¿Cuál crees? No, canto varias. Hago como un popurrí. Pero es que mira, ey, esa de mujeres divinas es infalible. O sea, este es un tiro al suelo. Eso no falla. Mira, aquí dice la de Jesse Uribe. ¿Conoces ya a Jesse Uribe? ¿Es un cantante colombiano? No. Sacaron una canción aquí. La locura. ¿Cómo se llama para buscarla? Son dos. ¿Alguien me gusta? Mira, mi amigo Giovanni Ayala está aquí. Tremendo cantante colombiano. ¡Giovanni! Grabé una canción con él. ¿En serio? ¿La subiste? ¿La subiste en YouTube? 24 horas. Es... Si no te abrazo 24 horas, soy un hombre muerto. Pero con ritmo como norteño, porque él es un cantante de música popular. Aquí le llama música popular. Entonces, tuve el honor de cantar con él, porque él es un cantante muy reconocido. Y nada, aquí está mi amigo Giovanni. Te quiero mucho, Giovanni. Saludos. Saludos, Giovanni. Bueno, a ver. Vamos a cantar esta canción que dice... Mujeres Divinas. ¡Hija! Saludos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué pasó? Apagué la bocina. Pucha. Bueno, esas cosas pasan cuando estamos en vivo. De los nervios, porque a mí me dan nervios cantar aquí. A mí me dan nervios cantar, para que sepas. Mira, Giovanni, aquí está. Un fuerte abrazo, dicen. Saludos, Giovanni. Ah, entonces los invito para que vean esta canción. Con Giovanni, se llama 24 horas. Y el video está bien bonito. ¡Ay, qué padre! ¡Yeah! Menos mal y se apagó, dice Heidi. ¡Qué mala eres, Heidi! ¡Ja, ja, ja! ¡Y dice! Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Le dije, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. ¡Oh, dice! ¡Dice! Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron y que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionarían. ¡Hija, saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjamela hasta ahí nomás! ¡Vámonos! ¡Oye, me da vergüenza cantar! ¡Me da vergüenza! No, vale, pero si lo haces súper bien, compadre. Siempre te lo he dicho. Mira, ahí te va. Ahora yo te voy a cantar una a ti porque está aquí un mano a mano. ¡Échale! Diana, ¿me regalas más café? Mientras que este man toma tequila, yo tomo un café. ¡Échale, échale, échale! La que la gente nos pida canciones. Esta la canto en el caballo también. ¡No, Raúl! Digo que te vas desatorando Según nuestros deseos de mujeres Muy cócteles más gordas Para los hombres Que ya no le entres presión de sus seres Raúl, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres, consiga una persona si es que quieres, o contra ti una dama siempre mujer, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Todo! Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixels con besos y dulzura, con tan sierra de todas tus locuras, compadre. Mátalas con flores, con canciones, no te falles, que no haya una mujer en este mundo, Raúl, que pueda resistirse a los diamantes. Yo cantaba, que no hay una mujer aquí en Colombia. ¡Que no hay una mujer aquí en Colombia! ¡Eh, eh! Dice... No importa si es peor de las ingratas, que tú empezando sin errores, Raúl, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consiga una pistola si es que quieres, o contra ti una dama si prefieres, ¿y qué? Y vuélvete asesino de mujeres. ¿Cómo dice? Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixels con besos y dulzura, contagiada de todas tus locuras. Mátalas con un patas, con flores, con canciones, no te falles, que no hay mujer en este mundo, que puedas, como te lo dije, resistirse a los diamantes. ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias, mi gente! ¡Oye, Jimmy! ¡Vive, compadre! ¿Y cómo andas en la guitarra? Me imagino que vas a estar tocando mucho. Sí, 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 ahí la tengo, mira, ahí te va, mira esto. Tengo a la negra, tengo a la maestra, ¿dónde estás? Aquí está, la maestra, y aquí está la nueva, la eléctrica. Estoy armado. Que la gente me escriba qué canción quieren que cante, y yo la canto. ¡Ándale! Así como estamos en el baile. Si siguen aplaudiendo, sigo cantando. Hasta que mi gente no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar, dice Vicente. ¡Ándale, papá! Oye, mira, ahí te va, te va una primicia. Compadre, este año tú y yo somos paisanos. ¿Sí? ¿Ya te vas a hacer este mexicano? Sí, sí, ya. Ya hice el examen y todo. Pasa que se ha parado todo con la cuarentena, pero ya. Ya estamos, de paisanos. Me dice una chica aquí que cante Mujeres Divinas. La acabo de cantar. Es que se acaba de conectar, amiga, seguramente. A ver, otra, Raúl. Otra para despedirnos porque ya aquí en Instagram, ya dentro de poco me empiezo a decir. No, creo que ya nos quedan como diez minutos. De sol a sol, dice alguien. Capitancito, saludos, hasta Cúcuta. Es parte de los cletes fijos de aquí. ¿Quieres que te cante una? Es que en el caballo canto. Porque te puedo cantar una colombiana que es así como ritmo mexicano. Tú échale. La que tú disfrutes cantar. De Jesse Uribe, dice la gente. Alguien me gusta de Jesse Uribe. Esa es muy buena. Si la tienes ahí, plomo. No, pues estoy aquí en el... Ah, dale, dale, dale. Amor de etiqueta. Para que sepas, ellos, canto varias canciones. De Jesse Uribe es un fenómeno ahorita. Pues es como el nuevo artista, sí, que está súper pegado. ¿Qué canta, Urbano? Él mismo me mandó su pista original. Ok, qué bien, compadre. Él me mandó su pista original. Le escribí, le dije, hola, Jesse, quiero cantar esta canción. Uy, es un honor, ya te mando la pista. Y tengo otro amigo también que se llama Johnny Rivera. Que ha cantado conmigo en Los Caballos sus canciones. Y es súper famoso. Ándale, muy bien, compadre. Y ves, al que le da pena cantar. A ver. ¿Se escucha? Sí. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Yo tenía una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible. Y que me duele que sin poder tenerla haría que despedirme. Todos. Conozco mis razones, par. Uy, chala, quité. No puede ser. Y entonces, compadre. Seguimos. Espera, espera. Cuando estoy borracho me da un presentimiento. Que si me llamas tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si viene no respondo. No. Sírveme otra botella. Me la bebo hasta el fondo. Y si viene no respondo. Pásenme otra botella. Me la bebo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más. Voy a decir lo que no te dije jamás. Y aunque con otro te comprometiste. Pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. ¡Ey! Ey, esto es un súper éxito aquí. Fue la canción del año. Ok. No la conozco, pero está buena. La canción del año. Y la cantan tres. Conozco mis maneras para enamorarte. Pero lo que siento tengo que guardarme. Y la conciencia me impide acercarme. Cuando estoy borracho me da un presentimiento. Que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si viene no respondo. No. Pásenme la botella. Me la bebo hasta el fondo. Y si viene no respondo. ¡Oh, ja, ja! Sírvenme otra botella. Me la bebo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más. Voy a decirte lo que... Ya no puedo más. Échale, échale, échale. El final es muy bonito. El final es muy bonito. El final, el final, el final. Alguien me gusta. Pero no puedo decirle. ¡Bravo! Ey, es que hace como... Ya, papá, espérate, espérate. Mira que aquí tenemos público. Gracias, gracias. Y si viene... Escucha esa canción, es muy buena. ¿Cómo se llama? Alguien me gusta. ¿Quién la canta? Jesse Uribe. Alguien me gusta Jesse Uribe. Johnny Rivera. Johnny Rivera y Andy Rivera. Ok. Va. Coño, compadre. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo de la transmisión de esta primera hora del Bar Buenavibra. Gracias a todos los que se conectaron. Se conectó muchísima gente. Gracias, Raúl, por decir que sí a esto. Eres mi compadre de toda la vida. Y qué bueno que pudimos compartir este rato y reencontrarnos porque teníamos rato que no hablábamos. Pero bueno, siempre te sigo y siempre me da mucha alegría las cosas que se ven en el circo. Sobre todo a propósito del streaming que hicieron hace poco. El domingo, no mañana, sino el que viene. Van a hacer streaming otra vez para que los que estén aquí compártanlo. ¿Va a ser por Facebook otra vez, Raúl? Sí, por Facebook vamos a presentar el Hombre Bala. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué fino, qué fino! Bueno, pues ya saben. Vamos a presentar el Hombre Bala. Y bueno, va a estar un show divertido para que lo vean en familia. Preparen las cotufas. Aquí son crispetas. En México, palomitas. En Ecuador, escanguil. Eso le cambian el nombre en todos los países de Latinoamérica. En todos. En Perú se llama... Canchita. Imagínate. Sí, eso me llama mucho. Se llama diferente. No tiene el mismo nombre en dos países aquí en Latinoamérica. Sí, sí, sí. No, de verdad que estoy contento, Jimmy, de verte ya con tu esposa, tu hija. Sí, somos papás, compadre. Por allá, en Venezuela, tanta gente bonita. Y nada, pronto nos vamos a reunir otra vez. Dios quiera y nos podamos ver en Venezuela otra vez. Ojalá. Un país que no me canso de repetirlo. Lo amo con todo mi corazón. Y nada, Dios permita que muy pronto estemos allá. ¡Vuelve a Venezuela! ¡El circo hermanos Gasca! ¡Nuevo en el veneno que es mejor que nunca! ¡Bravo! ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¿Cuánto nos queda? Nos queda como tres minutitos. Para decirte que te quiero mucho. Y ahora sigues otra vez, sigues otra vez. Sí, 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 seguimos, seguimos, seguimos. ¡Vacile a la gente! Mira, llegó mi compadre Pastelito de Chile. ¡Ay, saludos a Pastelito! El gran Pastelito, uno de los mejores payasos del mundo. Sí. Bueno, tú sabes que yo soy fan, gracias a todo mi bagaje del circo, y sobre todo también contigo. Y tuve la oportunidad de verlo en vivo, gracias a ti, cuando estábamos aquí velando a Don Juventino, que en paz descanse aquí en Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ver en vivo. A David. A David Larible, que es... Yo soy fan. Bueno, los dos payasos, te lo digo yo, los mejores del mundo son David Larible y Pastelito de Chile. Pastelito, saludos, mis respetos, hermano. Bueno, búsquenlo en YouTube. Te puedo decir que es uno de los payasos más copiados del mundo en Latinoamérica. ¿Y tiene material en YouTube? Actualmente, todos, todos, todos quieren ser como él y hacen su rutina. Ah, ¿tú has visto un payaso en México que se llama Lapicito? Sí. Es copia de él, de Pastelito. Ok. Haz su rutina, usa su peluca, camina igual, baila igual, se mueve igual. Es una copia de Pastelito de Chile. Ándale. Bueno, Raúl. Nada más que él triunfó en México, copiándole a Pastelito, pero eso la gente no lo sabe. El muchacho es talentoso, pero es una copia de Pastelito. Qué bueno, qué bueno que lo aclares. Mire, ya me dice YouTube, este, Instagram, que me queda ya dos minutos, nada más. ¿Por qué te cortan eso? No entiendo. A mí no me cortan eso todavía. ¿Por qué no? Cortan es en Instagram. En Facebook no cortan. En Instagram sí es una hora. Mira, a mí me da más. ¿A ti te da más? Ah, no sé, debe ser que tienes una cuenta verificada, no lo sé. Averigua. ¿Ah? Averigua, a lo mejor, no sé, si le apretas algo o no sé. Puede ser. Bueno, de verdad, gracias una vez más a toda la gente. Sigan conectada. Sigan conectados aquí al bar Buena Vida. Eso, Buena Vibra. Se me confunde con Buena Vista. Buena Vista Social Club, Social Bar. No, donde está el terreno de nosotros en Ciudad de México. Ah, aquí en Ciudad de México, sí, sí, sí. Es Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. Buena Vista, ajá. Entonces se me confunde un poco. No, pues muy feliz, Manu, muy feliz de verte. Pronto nos vamos a ver otra vez. Ojalá que en Venezuela. Ojalá, ojalá. Bueno, pero si vienes aquí a México, me echas un rim, por favor, porque tenemos que ver a Martín. Te conozcas a mi familia. Voy poco ahora porque ya no están mis abuelos, ya no estaba mi tío el que estaba allá. Entonces las cosas cambian, ¿no? Ya no es la misma motivación como antes de ir a México. Ahora es un poco triste. Pero seguramente iré pronto y por allá nos vemos, compadre. Pues claro que sí, compadrito. Te quiero mucho. Gracias por estar por este live. Y bueno, estamos pendientes también para las nuevas cosas. Yo ahí en mis redes sociales siempre voy a estar pendiente de las cosas del circo y reposteándolas y llevando tu mensaje a mis seguidores. ¡Siete, seis, cinco! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la liberto, mi hermana!